¡No! Quédate aquí, Kerim. Ya vuelvo. Arriba no hay nadie. Kerim, Kerim, Kerim perdió el sentido. Ya está. Bien, vámonos, vámonos ya. ¿Qué haces? Deja eso, déjalo. No, esto sirve, no sabemos qué más puede pasar. Rápido, vamos. Kerim, los teléfonos, ese hombre los tiene. Quítaselos, rápido. Quítaselos. ¿Dónde están? ¡Vamos, rápido! ¡Corre! Ven. Rápido. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, no por la calle. Otros de esos hombres podrían vernos. Está bien. Mejor vamos por ahí y entremos al bosque. Está bien. Vamos. Sí. Rápido, rápido. Ay, es el primer plan de mi esposo y está emocionado. Ya, perdona, yo estoy muy nerviosa. ¿Estás loca o qué? No. ¿Qué te pasa? Ay. 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 Sí. Ay. ¿Y qué? Así es. Gracias por ver el video.